Encontramos en el gimnasio Power Gym. El día de mañana, sábado, a las 4 de la tarde, hacemos una invitación al público en general, Chancay y alrededores, a participar de un bailetón en el cual nos estamos uniendo. Pedí el apoyo del gimnasio Jamie Gym de Peralvillo, el cual aceptó gustosamente poder apoyar. También el gimnasio de mi compañera Coraly Vásquez, que también se está sumando a apoyar ella junto a todas sus chicas. Y también he pedido el apoyo del gimnasio Power Gym, MT Chancay, que nos está brindando su local. Y también está oficiando, porque va a oficiar con todo lo que son premios, así poder sortear para todas las chicas que estén presentes el día de mañana. Esto lo estamos haciendo para poder apoyar a todos nuestros hermanos que ahorita están siendo afectados por los huaycos que está viendo. Como verán, de mi persona lo vengo haciendo años atrás, ayudas voluntarias y eventos y bailetones que ya algunas de las chicas ya saben. Y justamente ahora ha sido momento para poder unirnos, unirnos todos y poder hacer algo bonito. Quiero hacer la invitación también a todos los instructores en general que desean sumarse y apoyar esta noble causa. Serán bienvenidos. Ya tenemos, hasta ahorita se van sumando Justin, también instructor de baile. El instructor de baile de Guaral. Héctor Saúl Córdoba. También nos está apoyando Sandro, Sandro Monteverde de Guaral. Y también está viniendo Ariana Fernández. Entonces, invitamos a los demás instructores que se sigan sumando para esta noble causa. Nosotros, tiempos atrás, nosotros también hemos estado, bueno, yo cuando antes trabajaba también en el puerto de Chancay, también invité a todos los profesores para poder hacer causa, beneficios para todos los niños. Es lo mismo que estamos haciendo, nos estamos juntando para un beneficio. Solamente esto va para una sola causa, ayudar y apoyar a todos los beneficios en este tema del tema del huaico. Y estamos apoyando. Así que profesores, todos, 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 estén invitados, invitados, le estamos invitando. También van a estar bien recibidos porque esta es una bonita causa que tenemos que apoyarnos todos los instructores para poder apoyar. Y también, bueno, recalcar que nosotros no estamos cobrando. La entrada no se está cobrando. Solamente lo único que estamos pidiendo es víveres, ¿no? Como colchita, también víveres. Todo, todo lo que se puede recortar para poder apoyar. Power Gym, agradecer también porque nos está apoyando con el local y auspiciando unos pequeños presentes para todas las chicas que quieran venir a bailar, apoyar esta bonita causa. Entonces, ¿qué se va a realizar? Aquí, en Power Gym. ¿A partir de qué hora? A partir de las 4 de la tarde. ¿Pueden traer todo tipo de ayuda? Todo tipo de ayuda será bienvenido para poder, ese va a ser como su pequeña entrada. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué clase de actividad se va a preparar? Todo tipo de baile. ¿Es un baile tón? Sí, es un baile tón. Es donde todos los profesores van a sacar todo su arte. Cada uno va a realizar un pequeño baile y entonces ese va a ser el presente para las chicas del apoyo. Como siempre, nosotros podemos apoyar con nuestro arte, entonces vamos a hacer bailetones, donde como incluimos y bueno, vamos a recartar, que están invitados todos los instructores. Todo lo que se quieran asumir a la buena causa, están bienvenidos. Que el día de mañana a las 4 de la tarde, exactamente la dirección es en el boulevard de Chancay, en la galería Villa de Arnedo, cuarto piso. Y también quiero resaltar que el día de mañana todos, todos somos una sola camiseta. Una sola camiseta, porque todos tenemos un solo objetivo, que es apoyar a nuestros hermanos que ahorita están esperando nuestra ayuda. Así que, de verdad que les invito a todos de corazón, público en general, instructores, que vengan y se sumen a hacer una bonita causa. Como ya hemos venido haciendo mucho más antes, vamos a ir a dejarlo exactamente en las zonas afectadas. Esta vez hemos elegido lo que es el Norte Chico, ya que el Norte Chico se nos hace un poco más afectado que es la parte de acá y más cerca para nosotros poder trasladarnos acá a lo que es Guacho y toda esta zona de acá. O sea, esperemos poder recolectar todo lo que se pueda para que así poder ayudar un poco más. O sea, lo que usted nos informa es que este bailetón que se va a realizar mañana es para apoyar a los hermanos del Norte Chico. ¿Y por qué no apoyar de repente a los hermanos que se encuentran en la parte de Guaral? Tanto Guayán, Cuyo, distintos. Toda esa parte de ahí, todo lo que es para allá. Cuyo, Guayán, San Vicente, todo. Todo lo que alcance, bienvenido sea. Yo también voy a hacer un bailetón en mi local para poder también apoyar esta causa entre mis chicas. Entonces, hemos acordado a las que no pueden venir y quieran apoyar, también serían bienvenidos también sus víveres o cualquier porchita. Todo también está invitado. Se están juntando bastantes gimnasios y eso para mí, en mi opinión, en personal, sería muy hermoso porque solamente hay un objetivo. Sí creo que si hay bastantes eventos, sería mucho mejor. Y si hay más, muchísimo mejor. Porque todo va a una sola causa, que es apoyar a beneficio del huayco. Y creo que todos, la mayoría de mis colegas están realizando una actividad, un bailetón con su arte, para poder hacer llegar estos beneficios, a las partes más afectadas de todo este huayco. ¿Cuándo sería la distribución de todos estos productos que lleguen acá el día de mañana? El día lunes, el día lunes exactamente, ya vamos a comenzar a salir. Con Coralie y con Jamie Jean, que también se está juntando, las tres vamos a poder apersonarnos al lugar. O sea, como las tres somos las que nos estamos juntando, estamos encargadas de poder ver que todo se ha transparentemente llegado al lugar donde nuestros hermanos nos están esperando. Bueno, tienen que tener cuidado, de repente, con los productos perecibles, porque si lo van a recolectar mañana y lo van a entregar el día lunes, algunos se pueden, ¿no? ¿Cómo lo van a refrigerar? Si es gran cantidad, ¿cómo lo van a transportar hasta...? Claro, por eso, como somos tres personas que estamos acá, es por eso que esta unión va a ser de que todo pueda ser llevado con el objetivo de poder cuidarlo y poder llegar al lugar así, sano, todo bien. Recalcar, entonces, la invitación a la población para el día de mañana. Sí, bueno, les vuelvo a invitar nuevamente aquí en el gimnasio Power Gym MT Changkai, que está en el boulevard, en la Galería Pilla de Arnedo, cuarto piso. A las cuatro de la tarde, sábado a las cuatro de la tarde, nos estamos juntando todos para hacer un baile, Tom, con beneficio de ayudar a nuestros hermanos que están siendo afectados por el huaico. Así que están todos invitados y pueden traer todo lo que son colchitas, ropa que se pueda todavía usar en buen estado, alimentos, incluso alimentos para los animalitos, porque como verán también hay animalitos, perritos que están siendo, claro. Todo va a ser bienvenido, todo lo que ustedes vean, que puedan necesitar nuestros hermanos, ya que en las noticias están saliendo bastante, todo lo que ellos están necesitando, todo será bienvenido y todo va a llegar en buenas manos. Gracias. Su palabra final, profesor. Bueno, recalcando nada más que ahorita estamos en una sola camiseta todos, apoyemos una bonita causa y están totalmente invitados todos, todos, todo el público en general.